Estamos con la siguiente entrevista junto con Alejandro Muñoz, el secretario general de la Asamblea Nacional, para hablar precisamente sobre la comisión multipartidista de los proyectos de la consulta, de la pasada consulta popular. Alejandro, buen día, bienvenido a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Javier, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes y disculpen un poco el lugar, pero estamos justo en el pleno. Un gusto estar con ustedes. Un gusto también, Alejandro. Cuéntenos, en la primera sesión, desde que fue conformada esta comisión ocasional multipartidista, aprobado por unanimidad la noche de este miércoles, unificar los cinco proyectos de ley referentes a la consulta popular pasada. Esa fue la cuarta moción de la sesión que fue presentada precisamente por la vicepresidenta de la mesa, Lucía Pozo, en virtud del tiempo que les queda. Cuéntenos. Sí, bueno, ayer se reunió en la comisión multipartidista, conocieron los proyectos de ley y se decidió unificar en un solo proyecto, que va a estar dividido en dos, todo lo que es código orgánico integral penal y sus reformas en un título, y en otro título lo que es ley de extinción del dominio. Con eso se le va a dar un tratamiento más célebre, un tratamiento más expedito a estas leyes, con el objeto de aprobarlas en el menor tiempo posible. Ahora, Carlos Vera, también presidente de la comisión, ya ha explicado que la idea es hacer un solo informe que contenga, por un lado, pues, estos cinco proyectos, pero divididos en dos capítulos. ¿Esto es viable, Alejandro? Sí, es absolutamente viable, el trámite establecido en la ley orgánica de la función legislativa lo permite, y no existe ningún tipo de restricción, por el contrario, el trámite que se le da del ordinario, como supera cualquier otra ley, lo único que cambia es el plazo, ¿cierto? Que en esta ley se tienen 60 días, y dentro de eso se puede realizar cualquier tipo de unificación, en este caso de un solo proyecto, como ha hecho la comisión. Bien, ahora, en este tercer punto del orden del día, se aprobó también hacer una consulta jurídica sobre este tema, a la presidencia de la Asamblea, para saber si es viable o no la unificación de proyectos en uno solo, pero usted ya lo está confirmando, Alejandro. También hubo un último punto, que no se trató referente al cronograma de trabajo, hasta que haya respuesta, precisamente, a esta consulta, y en este sentido, Vera suspendió la sesión, Alejandro. Sí, pero finalmente, como le digo, se pueden tratar estos proyectos, no va a haber ningún inconveniente, ni ningún vicio de ilegalidad, dado que, como le explico, es un trámite ordinario, como si fuera cualquier otra ley, y pues no va a haber ningún inconveniente con lo resuelto ayer por la comisión. Decía, Carlos Vera, además asamblista del Partido Social Cristiano, que su responsabilidad, o la responsabilidad de cada uno de ellos, es entregar estos informes para el tratamiento adecuado, y además la Asamblea tiene los días contados para tratar todas estas reformas, Alejandro. Sí, la Asamblea tiene 60 días desde que llegaron los proyectos para tratar ese tema. Yo estimaría que ese proyecto podría estar listo la próxima semana, para que sea enviado a primer debate, tratarlo en primer debate en el Pleno, regresa a la comisión, se realicen las observaciones que correspondan, y una vez que ocurra eso, volver al segundo debate y aprobar las reformas. Ese sería el cronograma, más o menos, de trabajo que tiene la comisión. Ahora, ¿cuál sería, entonces, por un lado, algún motivo de traba o de situación que crea más debate en este sentido, Alejandro? Por un lado, hemos dicho, la ley orgánica de extinción de dominio, por otro, los proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal, ¿o esto ya va encaminado? No, yo creo que va encaminado, los asambleístas no tienen ninguna otra opción que no sea respetar la voluntad popular, y en ese sentido se han comprometido a hacer un trabajo expedito para que la voluntad del pueblo ecuatoriano se respete. Entonces, se van a tramitar estos proyectos, evidentemente tiene que haber debate, pero ese debate no puede torpedear la aprobación de la ley. Por otro lado, también en la Asamblea se ha censurado ya por unanimidad, abogado Muñoz, al exministro del Interior, Juan Zapata. La mayoría de asambleístas incluso consideró que el exministro es responsable de la ola de violencia que todavía vive Ecuador, y su censura se aprobó con el voto de 118 legisladores. Sí, el día de ayer, por unanimidad, la Asamblea Nacional encontró válidas las causales que motivaron el juicio político al exministro Juan Hermes Zapata Silva, y finalmente, después de su defensa, la Asamblea consideró que este no había hecho los descargos correspondientes de lo que se le había imputado, y por lo tanto, por unanimidad, fue censurado, hubo una reconsideración que tampoco pasó, así que ese tema será notificado oportunamente al registro oficial y a él para los fines legales consiguientes. Ahora ha mencionado Zapata, ya que ha revelado incluso que tiene un riesgo del 92% de nivel y que ha provocado que le pidan que tome medidas de seguridad, cambiar de vivienda, salir del país y hasta cambiar de correo. Eso también fue manifestado ayer, Alejandro. Sí, no, definitivamente no, definitivamente el señor Zapata ha sido censurado, fue un proceso absolutamente justo y no existió ningún inconveniente en ese sentido. Ahora, el exministro también ha asegurado que no se ha estado escondiendo de nadie, que jamás habló de anular el trámite y que lo único que pedía es que se retrotraiga el proceso al inicio, que para poderse defender como corresponde. ¿Esto ha podido suceder así? ¿Lo que ha mencionado el exministro Zapata, Alejandro? No, le comento que no, él fue notificado a los correos que tenía planificados en su sentido, no ha existido ningún tipo de violación, más bien se ha dado un absoluto apego al artículo 82, 83, 84 de la ley orgánica de la función legislativa. Bien, y por último, ya para ir cerrando la entrevista, estimado Alejandro, de lo que respecta al juicio político a la fiscal Diana Salazar, también en la Asamblea, aunque el proceso está detenido, las causales se mantienen y se han hecho pedidos de información, además está pendiente un segundo pedido de juicio político por parte de algunas bancadas. Bueno, ese proceso se encuentra actualmente suspendido, los dos procesos, dado la resolución que aprobó el Cali, en el sentido que mientras esté con un riesgo en el embarazo, no puede ser sujeto de juicio político, y por lo tanto, ese tema está absolutamente suspendido, hasta que la condición de la señora fiscal general del Estado cambie. Por el momento están suspendidos y no se puede hacer absolutamente ningún trámite respecto a ese tema. Bien, y también el presidente Daniel Novoa envió el veto total a reformas que permitían a vocales de la judicatura con prisión preventiva pedir licencia. Eso, ¿cómo se está dando a día de hoy con este proyecto de ley propuesto que no es conveniente para los intereses del país, Alejandro? Bueno, eso tendrá que analizarlo, tendrá que analizar nuevamente la Asamblea. Esa ley contenía una serie de artículos positivos en favor de la lucha contra la violencia contra la mujer y las niñas. Además, él ha vetado totalmente este proyecto, que evidentemente genera un tema muy complicado porque se dejen en detención a estas mujeres. Entonces, se puede analizar tal vez la presentación de una demanda de institucionalidad, pero todavía tendremos que analizar eso. Bien, se entiende que la Asamblea podrá tratar este tema dentro de un año, Alejandro. Sí, así es, pero se puede buscar tal vez la justicia constitucional para efectos de poder presentar una demanda de institucionalidad a ese veto total. Estamos analizando todavía esas opciones para ver de qué forma no dejamos en indefensión a todas esas mujeres y niñas que después de una construcción de un año de la ley logramos aprobar estos grandes beneficios. Alejandro, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que está desde el pleno a esta hora y da la invitación a una próxima ocasión. Listo, siempre un gusto. Fuerte abrazo, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias al abogado Alejandro Muñoz, secretario general de la Asamblea Nacional, hablando o analizando un poco sobre la comisión multipartidista, también los tiempos en esta entrega de proyectos de la consulta popular del mes de abril.